No seas pendejo, ¿ah? ¡Puta, qué pendejos que son, garajos! ¡Burros de estos... ¡Qué pendejos! No sé de dónde sacaron a este chico, Rafa. No sé de dónde lo sacaron. Este entrenador está perdido, ¿ah? Mete línea de cuatro, línea de tres. ¡Marquen, marquen, marquen, ya! ¡Marquen! Bueno, gente, ha empezado el partido. La cámara está ahí. ¿Se aconsejó? Ha empezado el partido. Minuto cinco, estamos con mi papá, viendo el partido de Alianza Cristal. Espero que Alianza gane, porque si no, nos alejamos mucho de arriba, papá. Sí, sí, hoy día tenemos que, como sea, ganar. Porque ayer la U tuvo la suerte de poder empatar casi al final, ¿ah? Sí, pues al final empató, entonces ya se alejó bastante. Si Alianza pierde o empata, se aleja bastante. Se da seis puntos y seis puntos bastante ahorita. Puntas bastante. No me gusta que Alianza juegue a tu línea de tres. No tiene laterales volantes. Cerna y de arriba no son laterales volantes. Pero son de largo Cristal. Claro, porque Cerna no llega. Cerna es delanteo, no es lateral volante. No sé por qué Alianza sigue como ese idiotez. Vamos, Alianza, vamos. Vamos a jugar un poco. Ay, güey, Barco se me iba a meter en el arco. Yo era 4-3-3, un solo delantero y Barco segundo tiempo. No matas al viejo poniendo ahorita. ¿Quién entra? Está bien, Barco se corre desde la media cancha, prácticamente, no se la diera. Ya. Ay, no me agarró. Uy, quería ser olímpico, ¿no? Olímpico, ¿cómo se hace? ¿Vas? ¿Quién se hace el mismo olímpico? Le pega bien ese Sebastián Rodríguez, ¿no? Uy, uruguayo. Llévalo. Por eso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Uy, güey! Mira, Cholo Ávila. Mira, Cholo Ávila. ¡Bien, Guatequita! ¡Bien! 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 ¡Ah, la de Diosa! ¡Sí! ¡La de Diosa! ¿Vas a ser sartor de otro? ¿Vas? ¿Vas a ser sartor de otro? ¿Vas? No, un tapadón, ¿vas? Ha puesto el pecho, ¿no? Ha puesto el pecho. Más allá del delantero es que cuando tú crees jugar, tu delantero tiene situaciones, papá. Ávila tiene una situación clara, Cholo. Y mira, tiene los tres de atrás y ni uno de campista la silla abajo. Ni uno. Y tus laterales volantes ya que van abajo, porque estás arriba. Es un equipo partido. Porque así le voy a hacer el área después de mi cama para para arriba. ¡Oh! Mira, Marcos otra vez viene a pedir en la bajos. ¿Qué es eso? Constantemente viene a pedir en el medio campo. Porque nadie la recibe, nadie la pide. ¡Oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Entra, entra, entra con todo! ¡Entra! Sí, muy buen paso el aeroní. Sí. Ahí le escalan. Acá. Acá. Ahí. Vale. Pero no sé si eso es falta. ¿Qué es eso si interprete? Como que está yendo velocidad, está yendo velocidad. Ahí va. ¿Qué? ¿En el bar? No, se va al bar. No se va al bar. Es el penal de Vargos. Aquí hay esas escalales no se cobran. ¡Vamos pirata! Aquí está concentradito. ¡Vamos! ¡Vamos, pirato! A ver, vía, ante el produjo, venga, se le metió un buen penal, ¿eh? Espero que está toda esa para Pernale, para que el arquero piense que la va a cruzar, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué se come? ¿Se le va a dar el encuentro al arquero? Los dos se pierden, ¿verdad? ¡Uy, puta, los dos se pierdan! ¡Tamare! Me confundieron los dos, RC Los doce me pierden ¡Ya! ¡Ay! Puta madre, lo voy adentro, eh ¿Qué pasó cuando me iba a saltar? ¡Ya la pelota estaba bajando! ¡Ya! ¿No fue gol? Ah, estabas perdiendo goles ¿Qué pasa Rodríguez? Estaba perdiendo goles ¿Qué pasa Rodríguez? La potencia de Waterman buscando El centro de los goles ¡Oh! Así tiene que ser primera Bueno gente, ha acabado el primer tiempo Alianza Lima 1-0 con gol de Pirata Barcos De penal para un penal de bar Pero fue penal, lo jalan a Sicilio Y creo que correcto penal dentro de todo Aunque de todas maneras será polémico Pero hay que ser sincero, Alianza no ha tenido tampoco situaciones claras Ha sido un partido bastante de medio campo Peleado No vamos a decir bonito No ha sido un partido de situaciones Ha sido un partido de pelearlo en el medio Pero esperemos los puntos, al menos Alianza está ganando Porque si pierde, la verdad que se aleja bastante Y esperemos el segundo tiempo Que por lo menos siga en esta tona y que Alianza pueda ahondar en el marcador O por lo menos que quede ahí, ¿no? Y es un partido bastante enredado Los dos han salido a cuidarse A no perder A buscar una oportunidad para meter el gol Y ahí de repente cerrarse ¿No? Porque Cristal adolece ahora de su delantero Que es el que distrae bastante adelante El lucho es Un problema de liga Distrae bastante Entonces la defensa No salen No salen los jugadores Porque tienen temor a que le puedan Ahora no está él Y tampoco no está muy fino Tampoco YouTube, ¿no? No está Me parece que está un poquito lesionado Un poquito lesionado Porque salió lesionado En otro partido Salió lesionado ¿No? No lo veo bien Entonces no, se le ve bien No se le ve un 100% Un 60, 70% cumpliendo La alianza debería Ya de local Ya ganando un a cero No debería pasar sobresalto Ahora tiene que plantear Plantear el partido también Y poner gente que también Que corra, pues Y que marque más Claro, porque Cristal va a venirse con todo Y va a haber espacios Más que barco Necesitamos salir más rápido Tal vez para el segundo tiempo Para las contras En una tuvimos una contra Nadie fue Ojalá que entre Costa, pues Que se está corriendo, ¿no? Y a por el man tal vez O también Muy bien, esperamos el segundo tiempo Y esperamos que todos ¡Adiós! ¡Claro, ayúdame! 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 ¿A quién le hablo? ¡Al cuarto oficial! ¡A Luis Emilio! Ya vale, a Ayúdame Ya le empiezan a anotar los años, ¿no? ¿Ah? No seas pendejo, ¿ah? ¡Puta, qué pendejo que son, garajo! ¡Burros de estos dinero! ¡Qué pendejo! Y lo vine diciendo en el entretiempo a Gustavo y a Puerta Debería estar feliz ¿Cómo voy a estar feliz si veo que no se juega hasta la hueva? Por ningún lado se dio goles A ver cómo le regalan a Gustavo ¡Siempre mira a la espalda! Fue así, ¿ah? Castillo, ¿no? ¡Qué feo! O nos madrogaron bien, ¿ah? Este cristal que está... Mi discípulo reencauchado, ¿está? ¿Pero sabes quién cae a toda esa hueá, papá? Campos, hombre Por si yo te hice ponerse una bandera ¿Dale? ¿Para qué aparecen en el clave? ¿Qué quería? Tener más seguidores, man ¿Qué quería? ¡No cuenta de clave! ¡Está sorprendido! Todos volteados ¡Volte que pudo! A todos mirando a la espalda Son ochibólogos de miércoles que se pasaron No entiendo por qué tendría ese Ramos venezolano Panameño, venezolano Panameño Juega venezuelo Pero papá, por el amor de Dios ¡Tapadón de Guajaja! ¡Tapadón de Guajaja! ¡Tapadón! 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 ¡Tapada de bola! ¡Tapada de bola! ¡Tapada de bola! Papá, ¿entra por físico marcado? ¡Que Ramos no sabe marcar! No, ¿tapadón de Guajajita? ¡Abajo ha sido que es difícil para los altos! No sé de dónde sacaron a este chico Ramos No sé de dónde lo sacaron Mira papá, la única jugada que tiene Alianza Es de los tres, esos tres de atrás Darle a Rodríguez Y de ahí toda Alianza está para arriba Yo no sé qué hace Gaby Costa jugando ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay, Serna! ¡Pero suelta! ¡Fue huevonazo! ¡Fuelta! El partido Siéntate para ver, siéntate para ver Corazón a la Salima Corazón para ganar A la victoria volveremos Para verte campeona Te parece una interrogación ese 7 ¡Sambrano! ¡Sambrano! ¡Sambrano vendrá! Que cerramos hasta la juega ¿Cuánto estás? ¿Se está en 20 minutos? ¡Punto a Grimaldo por el cielo pacheco! ¡No! ¡Porta madre! ¿Pero por qué no marca? ¡Hablaro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Te dije Grimaldo arriba para que... Bien definido el dano a Grimaldo Mira, mira, se la cruzó bien La tapó, pero... Tiene más de corrida, pero no tiene la segura en la mano No, no, pero... La tocó, pero... No tiene la segura en la mano La toca, pero... Pero así... ¡Frente al arco, pues! ¡Chao, Restrepo! Tiene que plantear otro equipo Sí, creo que Restrepo está de masa No plantear otro equipo, estamos mal Como este equipo repetitivo, repetitivo, no estamos nada, ya No, o sea, le ganas equipos monstruos, nomás comer, se hacen equipos ¡Ya! ¡Oh, la partida fuerte! Aguante, la partida fuerte Se recibe con pierna izquierda, y resume con pierna derecha con el guante, para no pudo darle... Está al medio del arco, mamá ¡Qué fácil, que hasta! ¡Pero por el amor de Dios, Gabriel Costa! ¿Para qué diablos entraste? Yo esperaba más de... 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 de Costa ¡Y si se le va! ¡Ale va a Tavara! Puta, casi se mete el... el golazo, casi se mete Tavara Nunca en su vida había ido a meter un golazillo Nunca en su vida se ha metido un golazillo Tavara, creo Eso... ¿Le faltó bajar? Puta, ¿cómo nos faltó un jayo, por ejemplo? Un huevón que fuera a joder y meter un patadón, así... Falta identidad como... Pero este entrenador está perdido, ¿ah? Mete líneas de 4, líneas de 3 ¡Ey, marquen, 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 ya! ¡Marquen! Puta, se me va a asambrarlo Puta, asambrarlo, tuta la hueva, papá, güey Pero no, pero no Oh, pero ¿cómo vas a meter un jugador que tiene dos... dos semanas? Ni una semana, creo Tres entrenamientos, a ver Bueno, gente, hemos, este... perdido Dos a uno Yo sabía que Cristal así no tenga cauterucho Iba a ser... muy difícil Usted, usted ¿Qué opinas para el partido? Partido enredado, la verdad que... Tanto lesionado Perdimos, perdimos El Cristal presionando con poco Nos gana el partido ¿Qué cagó? ¡Perdimos! Nos ganó el partido presionando con poco Con poca gente Fuerte lesionada No sé qué hace, re trepo todas las semanas entrenando a la gente No sé si plantea bien el 3 Al fondo, 4 Pedir que se hambre... No, pero, o sea, tú empiezas con línea de 3 Tú empiezas con línea de 3 De ahí pasas a línea de 4 De ahí vuelves a pasar a línea de 3 No hay... no hay trabajo de nada Baja, pues, Iquita, baja, baja No puede jugar andrando con tres entrenamientos Con tres partidos O sea, con... no sé cuantos entrenamientos Parece un equipo chicha Como cuando juegas en el Inter Barrios Y en la otra semana... Bueno, gente, hasta otra nueva oportunidad LCO Radio Digital Perdimos, pero poniendo la cara siempre ¡Arriba! 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 ¡Arriba!